¿A quién usted atribuye que haya llegado a jugar béisbol profesional? Primero a mi padre que fue quien me inculcó el amor por este bello deporte, después a todos los coaches que he tenido durante toda mi carrera y a todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la disciplina que yo puse de mi parte para lograr hacer mi sueño realidad. ¿Y qué elemento del béisbol es el que usted cree que le ayudó para llegar a cumplir ese gran objetivo? ¿Qué elemento? Sí, su bateo, su fildeo, su brazo, su instinto. Yo creo que fue una combinación de todo. Gracias a Dios que me dio ese talento para jugar este bello deporte a nivel de grandes ligas. Yo creo que uno con eso nace, pero ya después lo más importante es la dedicación, la disciplina, el esfuerzo que uno le pone para seguir perfeccionando todas las facultades que Dios le dio a uno. Creo que esas son las cosas más importantes. Obviamente tiene que tener talento, pero el talento no es suficiente para llegar a la liga. Tienes que tener mucha hambre, mucha dedicación, mucha determinación para lograr tus sueños y establecer y jugar muchos años aquí. Porque ahorita me decía usted que cuando ve una bandera mexicana o ve algo que a usted le recuerda a la nación azteca, le trae un sentimiento muy especial. Pero a la hora de ver un grupo de niños que vinieron a Estados Unidos y conquistaron un preciado trofeo como es Williamsburg, ¿eso también tendrá algún valor para usted o para los beisbolistas que nacen en México? No, seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que todos los logros de peloteros mexicanos del extranjero que ponen el nombre de México en alto merecen un gran respeto de todos los mexicanos, en especial para la gente que juega a beisbol, como yo, como Roberto Osuna, que yo representé en mi momento. Ahorita Roberto Osuna está poniendo un nombre muy en alto, un nombre de México. Va a ser muy bonito ver lo que hicieron nuestros antepasados para forjar el camino, para hacernos el camino más fácil. Y hablo de los niños de Monterrey, hablo de Fernando Valenzuela, de Teodoro Higuera, de toda esa gente que vehementó el camino para nosotros hacerlo más fácil. Y eso es lo que yo traté de hacer cuando estuve aquí en Estados Unidos, en Grandes Ligas, y lo que está haciendo ahorita Roberto Osuna, para que más scouts voten a ver a México un poquito más y vean que en México hay mucho talento para jugar aquí en Grandes Ligas. Muchas gracias. Gracias a ti.